Canal 6 TV El director del Sistema Municipal TIF Valle de Chalco, Arturo Cruz Ramírez, informó que será en aproximadamente 15 días que se reanuden los servicios de la dependencia luego de que los servicios han sido limitados por falta de recursos, situación que en dos semanas podría resolverse. Ahorita tenemos un presupuesto de un millón y medio al mes, pero eso es insuficiente con todos los servicios que damos. Entonces estamos tratando de que pudiera ampliarse en aproximadamente 800 mil pesos y con eso yo creo que ni sería un gasto tan excesivo, pero tampoco dejaríamos desprotegidas muchas áreas que en este momento están padeciendo. Cruz Ramírez comentó que están a la espera de que las casas de salud sean entregadas al ayuntamiento o al DIF para comenzar a dar servicio. Nos surge aperturar los otros servicios, son alrededor de entre 6 y 8 nuevas casas de salud, que ahorita no está funcionando más que una, pero esperamos igual regularizar en un tiempo no mayor a los 30 días para estar de acuerdo con los primeros 100 días de trabajo del gobierno municipal. Asimismo, comentó que una de las quejas más sentidas, sobre todo de la población de la tercera edad, es la disminución de su espacio dentro de las casas de día, por lo que estarán trabajando para solucionar esta situación. Esto porque metieron los comedores populares en las instalaciones de las casas de día, metieron programas, por ejemplo, de Prospera, del servicio médico, les quitaron sus consultorios para meter a Prospera, metieron a INEA, entonces hay varios programas que se trabajan en las casitas de día, pero que conjuntamente con el ARTI estamos armando ya un proyectito para rehabilitarlas y al 100% las instalaciones de casa de día sirvan para atender a los adultos mayores. Yo creo que eso, como es un buen trabajo, lo vamos a hacer después de los días, pero a mí me queda claro que a más tardar en tres meses, todas las casas de día van a estar rehabilitadas y exclusivamente al servicio de la gente de la tercera edad. El titular del DIF comentó que por el momento solo se encuentran funcionando las casas de día de los adultos mayores, las bibliotecas públicas y consultas médicas, y agregó que el DIF estará ofreciendo servicios de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde, para brindar mayor atención a la población. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.